La verdad que es súper rico jugar acá en Buenos Aires, en La Trata. La verdad que la calidez de la gente se hace sentir y eso es muy bonito. Y después, con respecto al partido, nada, de a poco voy sumando minutos nuevamente. Es un rival duro, Alemania siempre es duro. Así que nada, afianzándome de a poco y creo que también vamos buscando seguir puliendo el sistema de juego que tenemos. Muchas variantes también, ¿no? En la defensa, cambiando muchas posiciones. Yo también imagino que es parte de la propuesta del Chapa. Sí, obviamente, todas tenemos que jugar de todo, así que nos tenemos que ir amoldando. Tenemos que aprovechar que el juego es tan dinámico que nos tenemos que amoldar enseguida, más allá de la posición que nos quedemos. Sí, obviamente, que la gente venga, que es súper lindo tenerlos acá en las tribunas, que nos están adelantando siempre y se hace sentir la calidez del público.